¿Aproxima el evento más importante de la institución, que es la Semana de las Artes? Sí, se aproxima Semana de las Artes, nuestro proyecto institucional, también que data de hace tantos años, y con va y venes todos los años, logramos hacerlo, y este año, tal como el año pasado, digamos, el evento ha estado en su producción del espectáculo central, a cargo de estudiantes de las carreras, en la parte de gestión y promoción, los alumnos de Tecnicatura y Gestión Sociocultural, y por supuesto, a través de las coordinaciones de carrera, el resto de muestras y audiciones de todas las carreras. Este año en particular, comenzamos con algo que nos lo debíamos como institución, un espacio, un paréntesis, para reflexionar sobre arte. Entonces, nuestra Semana de las Artes va a comenzar el día 11 de noviembre, a las 19, con este espacio de reflexión sobre arte, que tiene algunas connotaciones buenas. Por ejemplo, nos visitan algunas personalidades del ámbito académico y artístico de la ciudad de Mendoza, como el secretario académico de la Facultad de Arte, el licenciado Arturo Tascheret, que además está en pleno ejercicio de su producción artística, como la licenciada Valeria Rivas, de teatro, como la dignísima representante de Artes Visuales, Sonia Vicente. Y también nos va a acompañar parte del grupo, no pueden venir todos, pero parte del grupo El Otro Ojo, un grupo que hace danzas contemporáneas y danza teatro. También que nos van a acompañar en esta reflexión y charla, debate sobre el arte hoy en la sociedad actual. Entonces, esto, digamos, va a ser nuestro gran inicio. El cronograma se los acercaremos prontamente. ¿Cuándo termina? Termina, va a ser 11, esta charla de debate, que está abierta, por supuesto, a la comunidad educativa del IPA y abierta al público en general, los interesados que quieran acercarse y compartir esta instancia con nosotros. Bien. Jueves 12, viernes 13 y sábado 14, vamos a disfrutar de la producción artística y las muestras de los estudiantes de todas las carreras. ¿La actividad se va a desarrollar aquí o fuera del Instituto? Enteramente acá en el Instituto, en 13851. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes y esperamos contar con su presencia. Estoy seguro, ahí estamos.